Napo todo tan cerca, así se denomina el proyecto que busca impulsar el turismo de la provincia, es decir, dar a conocer todo el potencial que tiene para brindar a sus turistas, tanto nacionales como extranjeros, dando realce a la diversidad de nacionalidades, los atractivos naturales, la gastronomía, la cultura, las creencias, entre otros. La empresa consultora de turismo que llevó a cabo este plan recorrió los cinco cantones en los cuales se recolectó suficiente material para difundir a través de plataformas digitales. Justamente es importante el empoderamiento del sector privado, hoy más que nunca debe fortalecerse esta organización de gestión de destino, empoderar con las cámaras de turismo, empoderarse con el sector hotelero, los guías, y todos de una manera poderse empoderar de todos estos productos que se han entregado. Se están realizando actividades inéditas en la provincia, lo importante es que el empoderamiento público y privado sea obviamente de una manera mancomunada. En alrededor de seis meses se obtuvo toda la información y materiales para su promoción. Para aquellos se coordinó con las empresas de turismos, tanto comunitarias como privadas, para que su interés y motivación de dar a conocer sus emprendimientos crezcan y fueran los protagonistas de este proyecto que tiene como finalidad de que Napo sea un destino turístico. No solamente el día de hoy se realiza el lanzamiento del plan turístico, sino también de algunos productos que van acompañando esa planificación. Tenemos, por ejemplo, una nueva marca turística de la provincia de Napo, tenemos redes sociales turísticas de la provincia, una página web también. Son todas estas herramientas que en su conjunto fortalecen la actividad turística acá en nuestro territorio provincial. La iniciativa de crear por primera vez una planificación turística se dio desde el GAT provincial. Tuvieron el apoyo de las empresas de turismos, por lo que se logró una página web, el material visual, el contacto con los lugares turísticos, y ahora se tiene que fortalecer este proyecto para que Napo llegue a más provincias del Ecuador y a otros países. Hoy vemos un gran espacio para que sea impulsado este plan de turismo también, no solo por las autoridades, no solo por la institución, no solo por los que promueven turismo, sino también por los chicos que se están formando. Dicen que nadie ama lo que no conoce, así que hay que enseñarles también para que ellos empiecen a que conozcan de cerca la provincia y puedan, pues, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, también poder vender a nuestra provincia, no solo al Ecuador, sino al mundo. El lanzamiento del plan de desarrollo turístico de Napo se desarrolló la mañana de este jueves 25 de agosto, en el auditorio de la Prefectura. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.